¿Qué es el árbitro de Letonia? ¿Qué es el árbitro de Letonia? No sé qué inventa, no sé qué ve, este hombre es realmente grotesco, ha sido terrible lo de este árbitro, le ha regalado el Campeonato Mundial Sub-17 a la selección de Brasil, ha perjudicado a México de una manera clara, de una manera evidente, de una manera patética, de una manera mafiosa. Esto parece la cosa nostra cuando los arbitrajes actúan de esta manera. El equipo local que estaba perdiendo, faltando cinco minutos, pues es muy fácil, regálenle un penal. Para eso existe el bar manipulado de Infantino, el bar de Infantino. El bar de Infantino que también le regaló un penal, recuerdan a Francia en la final de la Copa del Mundo. Ese es el bar de Infantino. Amigos de Universal Deportes, buenas noches. Estoy aquí muy tristes con esta derrota, siempre dolorosa. No quiero entrar en especulaciones de si el penal, si fue penal, si no fue penal, si el bar. Yo creo que yo veo el vaso medio lleno, conociendo estos procesos y conociendo este modelo de trabajo que ya se tiene hace muchos años en la federación. Eso es el resultado de una cooperación entre la federación, la liga, los clubes sobre todo, que han invertido mucho dinero en esas categorías menores, con fobio internacional, con giras, con concentraciones y con entrenadores ya preparados como Chimarros. Entonces, ahora ya conocemos el proceso, ya conocemos el modelo, hay que irlo puliendo ahora con la llegada de Gerardo Torrado. Antes estaba Dennis Teclos, estaba Juan Carlos Ortega en la gestión que tuvo la oportunidad de estar ahí. Y ahora esto se va a mejorar seguramente. Ahora faltan los clubes, los clubes que los cuiden, que los conduzcan por el buen camino, que los vigilen los hábitos en la disciplina, los amigos, los agentes que les van a prometer que los quiera el Manchester City, que los quiera el Barcelona. Hay que ubicarlos, hay que trabajarlos bien, darles oportunidad y darles confianza. Yo los felicito mucho, la verdad fue un torneo espectacular y hay que darles un seguimiento. También nosotros como prensa o la prensa especializada, tampoco elevarlos demasiado, ubicarlos, centrarlos y que ellos se dediquen a trabajar. Felicidades a la federación por este gran torneo y al Chimarros. Saludos. ¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Estamos de vacaciones, pero aún así estamos siguiendo a la selección mexicana. Hoy lamentablemente no se logró el objetivo, que era la Copa del Mundo. Al final del día me parece que se dio un buen torneo, un muy digno torneo por parte del equipo mexicano. Ya lo decía el Chima Ruiz, que se van con la frente en alto, una actuación muy digna del equipo mexicano. Que hoy pierde contra el equipo brasileño 2x1, en donde desde mi punto de vista el arbitraje deja un poco que desear. Le abre la puerta por ahí al equipo brasileño con el gol de penal que se verificó en el VAR, desde mi punto de vista rigorista, creo yo. Pero en fin, bueno. A mí lo que me deja un muy buen sabor de boca es la actuación del equipo mexicano en general durante el Mundial. Un equipo mexicano en donde mostró actitud, donde mostró muchísima energía, contundencia. Pero sobre todo buen fútbol. Estos niños, porque son niños al final del día. Estos niños que demostraron que hay talento en México. En donde me parece debe haber un seguimiento de parte de los equipos mexicanos, de parte de los procesos de selección. En fin. Vamos a ver qué sucede con estos muchachos, con estos jóvenes. Esperemos que los procesos no se partan, que no se quiebren, que exista continuidad. Les mando un saludo y mis felicitaciones para la selección mexicana, que tiene un muy digno segundo lugar en esta Copa del Mundo Sub-17. He visto la jugada 10 veces y es penalti, claro, a favor de la selección de Brasil. Ya después viene la voltereta. Falta de concentración de México, pero voy a pedir un favor. Porque entre todos, entre todos, México es un país donde nos gusta ser víctimas. Disfrutamos ser víctimas. Victimizamos a todos. Les decimos pobrecitos. No lo hagamos. No cometamos un daño. México perdió y es subcampeón del Mundial en Brasil. Brasil fue mejor por momentos. O sea, no caigamos en esa cuestión que a veces parece hereditaria, hasta genética, de vivir como una afición que victimiza y excusa absolutamente todo. No lo hagamos. Estos van a salir de este fracaso. Es más, no es fracaso. Es aprendizaje. Se llegó muy lejos. Solamente no se ganó el Mundial, pero son jugadores en formación y el fracaso forma. Amigos del Universal Deportes, qué gusto saludarlos. Bueno, termina este campeonato mundial sub-17 allá en Brasil con esta gran polémica. Si existe o no penal. La verdad que en lo particular, en lo personal, creo que es una entrada del proyecto. Se equivoca Gómez. Entonces, entiendo que el nacionalismo y el patriotismo nos lleva a decir muchísimas cosas. Y también muy respetable para todos aquellos que crean y piensen que no hay penal. Sin duda ninguna, la actuación del equipo mexicano en lo personal me ha dejado satisfecho, contento, con muchas ganas, garra, entrega, coraje. Hay que dejar que estos chicos sigan ilusionándose en ser mejores. Hay que ayudarles a que en su futuro, en el fútbol, sean grandes hombres y grandes futbolistas. Si hay manera, si hay gente que tiene que hacer muy bien las cosas en el fútbol infantil, como es en esta selección sub-17. Enhorabuena para la selección nacional. Lástima, lástima que no se pudo lograr el campeonato. Aunque a mí, en lo personal, me deja un gran sabor de boca esta gran selección nacional. El Chima Ruiz hay que mandarle un fuerte abrazo porque hizo hombres, hombres en el terreno de juego que, la verdad, seguramente van a triunfar en su futuro en el fútbol internacional. Muchas felicidades para México. Lástima, lástima que no se pudo ganar ese campeonato. Saludos, amigos del Universal Deportes. La selección mexicana cayó 2-1 en contra de Brasil en la final de la Copa del Mundo de aquel país en la categoría sub-17. A mí me parece que la jugada que significó el empate, el penalti, es como mínimo apretada y desde mi punto de vista, sí es penal. Yo entiendo que hay mucha gente muy molesta y que, por supuesto, desde la emoción que significa estar viendo a un combinado mexicano en una final del mundo, pues viene la queja y, por supuesto, inician las teorías de la conspiración. Por supuesto, la FIFA le tenía que dar el título a la selección brasileña porque es la local y etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera así, el Mundial de 2014, los brasileños no se comían siete. A mí me parece que no hay que caer en pretextos y hay que destacar el trabajo de este equipo y el trabajo de Chima Ruiz. Estos chavos lo hicieron muy bien, sufrieron en la semifinal, sufrieron en la final, plantaron la cara en ambos escenarios. A mí me parece que estos chavos tienen mucha calidad, pero tampoco hay que volverse locos. Hay que llevarlos poco a poco. Jugar una final o ganar un Mundial Sub-17 no significa que estés preparado para el máximo nivel, para competir en la primera división. No significa que ya eres un futbolista profesional. Recordemos que hay una gran diferencia entre competir con chavos de tu edad y competir ya con veteranos de colmillo retorcido. Hay que llevarlos poco a poco porque calidad tienen. No hay que enloquecerlos, hay que tratarlos como corresponde. Evidentemente su logro es importante, aunque no hayan ganado, pero poquito a poquito y que les den las oportunidades que se ganen, las que se merecen y nada más. Saludos. En verdad que no era necesario que el árbitro de esta final de la Copa del Mundo Sub-17 marcara ese penalti en una jugada en la que no existía falta. Brasil estaba luchando, estaba buscando lograr esa igualada contra México que los había sorprendido en una muy buena jugada por la izquierda para la anotación del conjunto tricolor. Y Brasil estaba ahí en la lucha, podía lograrlo, podía lograr ese embate sin la necesidad de que la FIFA, el VAR, el músculo de todo este organismo le diera esa oportunidad vía el penalti, tan es así que al final con esa gran anotación de Lázaro, bueno, se lleva el título del mundo, pero siempre en este tipo de circunstancias quedará manchado, ¿no? Para todos los que fueron parte del mismo, cuando está claro que el arbitraje ha fallado. Y no porque se trate de México, porque también hay que decirlo, México en el primer tiempo como contra Holanda no juega bien, pudo haberse ido al descanso con una desventaja importante. En el segundo tiempo compone por ahí las cosas, Chima Ruiz, el técnico, logran la ventaja, pero después viene esta desafortunada jugada. Lo que viene ahora para estos muchachos es muy importante, seguimiento en sus equipos y que mantengan el proceso en sus clubes y si tienen la capacidad en las selecciones nacionales. Lo único que sí sigue siendo una vergüenza es que el VAR se utiliza como mejor les convenga. ¿Qué tal amigos del Universal? Qué gusto saludarlos después de esta dolorosa derrota de la selección mexicana sub-17 contra Brasil, en donde alcanzamos a ver que realmente México le puso mucho corazón, mucho ímpetu. A lo mejor a veces con no tanto fútbol, ¿eh? Hay que ser muy sinceros en el fuego cruzado de este partido que nos deja a todos muy emocionales. Incluso un servidor todavía con la dicotomía, si era penal, no era penal. Pero no quiero caer en ese absurdo de la narrativa de siempre perdimos por alguna injusticia o algo extranatural o fuera de sí. O sea, hoy México da un partido muy entero, pero que al final del día el templo y el carácter, cuando Brasil desemboca, cuando Brasil busca, cuando Brasil aprieta, termina también viéndose superado, ¿no? Y emocionalmente es lo que tienen que aprender estos muchachos y estos chavos. Es la primera final que pierde México ante Brasil. Hay que darle la vuelta a la página porque lo más importante, cuando pierdes una final sub-17 o un torneo sub-17, es la formación. Y si no lo hemos visto así, porque claro que nos encanta el poder decir estuvimos a punto del tricampeonato sub-17. México tiene que seguir buscando estas finales, esta alta competencia del muchacho que le permita ser volteado a ver por el mundo entero. Ya dieron un paso muy importante ahora que lo sigan ejecutando, que sigan madurando. Así que, amigos del Universal, esta derrota a mí me deja con un sabor de boca muy amargo, pero con un corazón realmente con ganas de que siga pasando algo más con estos muchachos y estas generaciones doradas. Amigos del Universal, un placer saludarlos. Hoy, Marco Antonio Chima Ruiz y sus muchachos pueden estar tranquilos, pueden regresar como campeones a México, porque tuvieron que abrir el camino a los brasileños, a los locales, porque no podían abrir pese a que estaban teniendo mucha llegada, pero no la encontraban entre los postes y la buena actuación que tenía García. Estaban haciendo con ese 1-0 la vida imposible a los locales. Tuvieron que marcar un penal, a final de cuentas, para muchos es inexistente, como en mi caso. Y es una jugada en la cual incluso el árbitro central voltea y le dice al jugador brasileño que no hay falta, que siguiera la jugada, hasta después que la analizan. Una inercia en la cual ya no se puede detener el jugador, que se va a rayar el balón, ni siquiera ya estaba muy cerca, como para poder decir que era una falta, porque se había jugado de manera leal, esférico. Y a final de cuentas, viene la marcación de ese penal, que se concreta en un gol, que es el empate y después el agobio de los brasileños de los locales, apoyados por su público, le dieron la vuelta al marcador. Dignísimo el papel que hace Marconteño, el Chima Ruiz y también sus muchachos. Regresarán a México como campeones, se lo merecen. Y el reconocimiento de toda la gente del fútbol, me incluyo, habrá algunos que estén en desacuerdo con esto, pero para mí hicieron un mundial extraordinario. Ahí queda el penal, en si era penal o no, para mí no lo era. Y ese fue un factor importante, porque ahí le abrió el camino a los brasileños. Le salió la jugada a la FIFA, sin lugar a dudas. Hola, ¿qué tal? Saludos. Sí, es verdad, México es subcampeón sub-17. Sin duda es algo que duele mucho, que si es penal, que si no era penal. Es algo que ya no vamos a poder cambiar. Hoy son subcampeones, pero ¿qué hay que hacer? Darle a esta generación el apoyo suficiente para que no nada más se queden con esta final, sino que lleguen a una final sub-20, o que también consigan un boleto, a unos Juegos Olímpicos, que den mucho de qué hablar, porque se tiene el nivel. Compitieron con Brasil al tú por tú en un mundial que era en su casa, en una final donde toda la afición sin duda estaba de su lado. Sin duda, hoy México da mucho de qué hablar. No nos quedemos con que si era penal, no era penal. Hay que darle la vuelta a la página y pensar en el mañana. Esta es una generación que vale oro, y que sin duda eso es lo importante, que los federativos, que la gente que está encargada de darle seguimiento a estos jóvenes, les den la oportunidad de seguir adelante y les den las oportunidades necesarias en un futuro. Ahí cuando fue ya la celebración del público brasileño, cuando le entregaron la Copa del Mundo, el Sub-17, a Brasil, cuando le entregaron las medallas, hubiera estado bien que la gente de la FIFA también le diera medalla de campeona a Andris Tremainis, este árbitro de Letonia, que auténticamente asaltó a la selección mexicana Sub-17 en la final de la Copa del Mundo. Si desde un principio estaba armado todo para que Brasil fuera el campeón, para que el anfitrión se llevara la Copa, pues les hubieran dicho a todas las selecciones, y entonces no se hace el torneo, no se participa, y pum, que le den la Copa a los brasileños. La verdad es que un auténtico robo el que sufrió la selección mexicana en la gran final de este torneo. Un aplauso para Marco Antonio Chima Ruiz y para sus jóvenes. Es cierto que al final también se descomponen muy feo, les sale lo joven, hay que recordar, como lo dice la categoría, son chicos de 17 años de edad o menores, y al final no pueden con la frustración que les representó ese inexistente penalti que les marcaron en contra, se perdieron las marcas, perdieron muchísima concentración, y bueno, ya en la parte final del tiempo añadido vino el gol de la victoria para el Scratch. Duoro, que es el campeón, insisto, de este torneo, pero un torneo que quedará manchado, porque lo que busca la FIFA precisamente es legitimidad de su juego, el famoso fair play, y este domingo en Brasilia, bueno, en gama, no lo aplicaron con la selección mexicana. Por supuesto que la barrida de Alejandro Gómez nunca es penalti, nunca, nunca es penalti, y al equipo mexicano le han robado. Había hecho un muy buen partido, más allá de que es cierto que también había corrido con suerte, porque en el trámite del encuentro Brasil había sido superior. Pero ojo, en el fútbol no necesariamente tienes que ser mejor para ganar. México se las había arreglado para mantener el cero en contra, había caído el gol de Brian González, que les estaba dando la victoria y el tercer título mundial en esta categoría. Sin embargo, apareció este árbitro de Letonia y auténticamente le sacó el título del bolsillo a los mexicanos, a quienes hay que darles un aplauso. E insisto, para la otra, si la FIFA quiere que el torneo esté armado para que el local sea campeón, muy fácil, que lo avise, que armen una fiestecita con toda la gente, que le den la copa y que no se juegue el torneo, porque lo de este domingo en la final del Sub-17 fue una auténtica burla.